¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia! Lo hizo Benzema, lo hizo Benzema, que miró al líneas, corrió y lo festejó. Lo hizo Benzema, señores. Es posible para Francia, es posible. Igual a la serie. Francia 2, Ucrania 0. Ahora sí, Benzema, gritalo, lo hiciste. Y ahora la repasamos. Benzema deambulaba en la cancha, había tocado muy pocos balones. Vamos a ver la posición de Benzema. Cuando parte, ¿está habilitado? ¡No! ¡Ay, es en línea! Esta no valía. Valía la anterior. Hay un rebote, pero después la pelota va hacia atrás con la posición de Benzema, sacando provecho de la misma. ¡Gol de Francia! ¡Gol de Francia!